Feliz de poder colaborar con la Asociación Fremius Amigo, que tiene un proyecto social y educativo admirable en el que se imparte repaso por personas especializadas, contratadas y dedicadas a su formación, a niños con necesidades especiales y además se les ofrece todas las tardes una merienda. Y en ese trabajo en el cual desgraciadamente han perdido la ayuda que recibían de la Diputación Provincial de Castellón, pues todos hemos de aportar nuestro granito de arena. Es tiempo de solidaridad. España y la provincia de Castellón van a salir de esto y van a salir adelante, de este virus y de los que vengan, pero solo lo haremos juntos, de forma solidaria. Y por tanto lo que en principio podía parecer un mal es que una diputada de Ciudadanos hiciese un montaje falso sobre mí y por tanto fuese condenada por los tribunales de bien en que la parte íntegra de mi indemnización pueda dedicarse a algo tan bonito como es ayudar a niños en educación primaria de 6 hasta los 12 años que se están formando en toda la comarca de la Alto Palancia y reciben cada tarde y por quinto año consecutivo un repaso por parte tanto de voluntarios como de personas especializadas que gracias al altruismo y a la colaboración de particulares y de empresas, felizmente consiguen llevar a cabo un gran trabajo académico.